Buenos días, mi nombre es Carlos Pardo Figueroa y quiero compartirles brevemente la publicación de este libro Gitanos en Lima, Historia, Cultura e Imágenes de los Rom, los Ludar y los Calé Peruanos Publicación del Instituto Río Agüero que ya desde hace varios años financió esta investigación y que es el producto también de investigaciones previas ya de unos 15 años tratando de conocer la historia y la cultura de los gitanos peruanos ¿Cómo inició su acercamiento con el mundo de los gitanos? ¿Hace 15 años o un poco más quizás? Sí, un poco más de 15 años pues fue algo circunstancial en realidad, digamos mi señora madre, la señora Berta Thais Carrillo ella había conservado un recorte de periódico que aparentemente hizo su hermano, mi tío Sergio, a quien no pude conocer pero parece que pues así, el azar, no sé, me legó un recorte de periódico del diario La Crónica del año 52 que disponía la expulsión de los gitanos del Perú. Esto generó mi curiosidad porque no sabía de publicación alguna sobre los gitanos en el Perú y ahí empezó, ahí empezó el proceso de investigar la curiosidad por el tema y la constatación de que no había estudios académicos sobre los gitanos en el Perú. Bueno, ¿podría ser que seas el primer gitanólogo peruano? No, yo creo que ha habido muchos, quizá, bueno, hasta donde sé, este es el primer libro que se publica pero no, sería presumido de mi parte decirlo, ¿no? Porque ha habido numerosos periodistas que se han interesado en el tema pero digamos, lo que ha faltado creo es constancia y profundización y además revisión de estudios especializados sobre los gitanos en el Perú y sobre todo yo diría, tomar contacto con ellos, ¿no? contactar con ellos porque tienen, pues, más de 100 años de presencia en el Perú. Claro, cuéntame básicamente sobre los gitanos en la actualidad en Lima, ¿hay un número aproximado? ¿En qué zonas básicamente viven? Sí, la única comunidad reconocible aquí en Lima, aparentemente en el Perú, según ellos me dicen, de Gitanos Rom, está ubicada en la intersección de tres distritos, ¿no? que son la Victoria, San Luis y San Borja, ¿no? O sea, de hecho los vecinos de estos tres distritos saben que están allí pero son, claro, son dos barrios pequeños básicamente, donde vive esta comunidad Rom no son los únicos barrios que han tenido a lo largo de la historia justamente en la capital en el libro justamente preciso cómo ha ido variando la ubicación de estos barrios pero están, pues, en el Callao desde 1885 y en Lima ya tienen presencia pocos años después y sobre todo comienzos del siglo XX ya comienzan a establecerse en la pequeña Lima, ¿no? que teníamos a comienzos del siglo. Hoy en día básicamente están ahí. Finalmente, ¿por qué crees que a la gente le debería interesar o le interesaría leer un libro como Gitanos en Lima? Yo diría porque unos son ya desde hace un buen tiempo limeños, ¿no? Entonces, todo limeño de hoy o limeños ya de varios años, ¿no? Personas ancianas de nuestra capital han visto Gitanos, ¿no? Pero creo que conocen poco de su cultura salvo aquellos que los tienen como vecinos más directos. Además, la historia, como decía, bueno, este es el primer libro de historia y pretende hacer también el primer estudio etnográfico sobre los gitanos en nuestro país. Y claro, desde luego, este trabajo ha sido posible en buena parte también por la información que la prensa ha ido, la prensa limeña, la prensa del Callao, ha ido dejando registrada, ¿no? Pero lo que faltaba era complementar eso con estudios académicos, ¿no? Que los hay en el exterior y que me han permitido profundizar un poco en la diversidad de los grupos gitanos, número uno, son diferentes grupos. Y dos, acercarme a esta historia que todavía, pues, falta mucho por conocerla, ¿no?